Las personas que utilizan el espacio de Google Home de Celina son digital nomads, digital nomads. Son personas que pueden trabajar remotamente desde cualquier parte del mundo porque pueden hacer uso del internet. Hay unos que trabajan por las mañanas porque trabajan, no sé, con Europa o trabajan por las noches con China, con Australia. Entonces, realmente, tenemos que brindarles acceso 24 horas al día. Mi nombre es Vaz Germans, soy de los Néterlandes y ahora mismo estoy trabajando aquí en Medellín, en Colombia, en Celina Hostels, como consultor de innovación. Lo que me gusta de Vaz Germans es que siempre se encuentran en nuevos environments, nuevos personas alrededor de ti, nuevos experiencias. Y eso realmente ayuda en la creatividad, en la creatividad y en la creatividad, pero también en la productividad. Porque lo que siempre me siento que trabajando en el mismo lugar o en la misma oficina con los mismos personas, mi productividad va a bajar y me empiezan a tener más, me empiezan a tener más, me empiezan a tener más, me empiezan a tener nuevos experiencias. Gracias. 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 Gracias.